Welcome. Todos sean bienvenidos. En nombre de la Asociación Nacional Latina de Salud Mental y Adicciones y el Centro Hispano Latino de Capacitación y Asistencia Técnica en Adicción, le damos la bienvenida al seminario web titulado La Intersección de la Violencia Doméstica o la Violencia de Pareja Íntima y la Adicción. Mi nombre es Fabricia Prado, soy psicóloga brasileña y trabajadora social clínica licenciada en el estado de Georgia en los Estados Unidos. Les presentaré la versión traducida al español de esta conferencia web que se organizó originalmente en inglés y tuve como anfitriona la señora Maxine Henry, co-directora del Centro Hispano Latino de Capacitación y Asistencia Técnica en Adicción. Si aún no puedes ver la primera parte de esta serie titulada Prevención de la Violencia o Noviazgo entre Adolescentes Latinos, que se presentó por la organización hermana PTTC, si puede acceder a la versión grabada en el sitio web PTTC que se enumeran a continuación. Antes de presentarles a la presentadora invitada de hoy, aquí hay algunas breves instrucciones. Este seminario web está archivado y también se está grabando en portugués. Al final de la presentación habrá una sesión de preguntas y respuestas que se generó en la presentación en vivo en inglés y también fueron traducidas para presentarlas aquí. También fue solicitado que los participantes completasen una breve evaluación de satisfacción que es importante para el trabajo que o ATTC hace y los brinda la oportunidad de mejorar esfuerzos de capacitación. Aunque no obtuvieron créditos de educación continua para este evento, planean hacerlo para eventos futuros. Los certificados de finalización están disponibles a pedido. Así que comencemos. Permítanme presentarles la Asociación Nacional Latina de Salud Mental, NAOVA, por sus siglas en inglés. NAOVA es una organización sin fines de lucro ubicada en Nuevo México. NAOVA se estableció para satisfacer la necesidad de una voz nacional unificada para las poblaciones latinas en el campo de la salud mental y adicciones. Y para llamar la atención sobre las grandes disparidades que existen en las áreas de acceso, utilización, investigación basada en la práctica y personal adecuadamente capacitado. El director ejecutivo de NAOVA es el señor Fred Sandoval. El objetivo de NAOVA es proporcionar liderazgo nacional en la atención de salud mental y abuso de sustancias en la comunidad latina en cinco áreas principales de enfoque, cuestiones políticas en salud mental y abuso de sustancias, educación y fuerza laboral, servicios de salud mental y tratamiento de abuso de sustancias, investigación en salud mental dirigida a la población latina, intervenciones dirigidas a familias latinas. Ahora, este ATTC forma parte de la red ATTC, que es un recurso internacional multidisciplinario para profesionales en el campo de servicios de tratamiento y recuperación de adicciones. Establecida en 1993 por la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias, SAMHSA, la red ATTC está compuesta por 10 centros regionales domésticos, 6 centros internacionales de VIH financiados por PERFAR, dos centros nacionales de áreas de enfoque y una oficina de coordinación de la red. Juntos, la red sirve a los 50 estados de los Estados Unidos, el Distrito de Colombia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y las Islas del Pacífico de Guán, Samoa Americana, Palau, las Islas Marshall, Micronesia y las Islas Marianas. Los ATTCs de VIH internacionales sirven a Vietnam, el sudeste de Asia, Sudáfrica y Ucrania. Aquí puede ver un mapa de los ATTCs de los Estados Unidos. El ATTC nacional hispano-latino tiene un enfoque nacional para las comunidades hispanas y latinas y la fuerza laboral que brinda servicios a estas comunidades. El ATTC hispano-latino cuenta con el siguiente personal, el Dr. Pierluigi Mancini, director del proyecto, Maxine Henry, co-directora del proyecto, y Ruth Yanes, asistente ejecutiva. La Asociación Nacional Latina de Salud Mental también es sede para la organización hermana PTTC, el Centro Hispano-Latino de Capacitación y Asistencia Técnica en Prevención. Proporcionaremos información de contacto al final de este seminario web. Así que es hora de presentar a nuestra estimada presentadora de hoy, Glory McDaniel. En mayo de 2018, Glory recibió su maestría en Humanas y Salud Mental Clínica del Seminario de Denver. Es terapeuta bilingüe que trabaja con tratamientos específicos para la co-occurrencia del trastorno por uso de sustancias y el estrés postraumático, la adicción y la enfermedad mental, facilitando grupos en inglés y español, educando a la comunidad y también actuando como terapeuta individual. La señora McDaniel es miembra de la Junta de la Asociación de Profesionales de la Adicción de Colorado, también conocida como CAP, y es una facilitadora de un grupo llamado La Reparación del Alma, Grupos de Mujeres Sobrevivientes de Abusos. Hace asesoramientos sobre violencia y asesoramientos sobre adicciones de la Universidad Estatal Metropolitana de Denver. En 2013, Glory hizo una pasantía en el Centro de Trauma y Resistencia, antes conocido como el Centro de Denver para víctimas del crimen. Y más tarde, se unió a la Organización de Asistencia a Víctimas de Colorado como administradora de casos de tráfico humano. Ella cree en ayudar a los demás proporcionando apoyo, terapia y educación en una variedad de temas como violencia doméstica, asalto sexual, abuso infantil, ansiedad, depresión, enfermedad mental y trastornos por el uso de sustancias. El objetivo final de la carrera de Glory es establecer una organización sin fines de lucro y crear un refugio para mujeres maltratadas y proporcionarles los conocimientos necesarios que les permitan ser autosuficientes y vivir una vida feliz, saludable y próspera. Nos sentimos muñoncados de tenerte con nosotros y podemos tener este seminario web cada semana por lo que a mí respecta. Siéntete libre de comenzar. Entonces, esta fue la introducción de la anfitriona Maxine Henry y ahora las palabras que serán grabadas a continuación son una traducción textual haciendo lo mejor que puedo dentro de los límites de mi capacidad de las palabras usadas por la presentadora durante esta conferencia web en vivo. Buenos días a todos. Quiero darles a todos permiso para abandonar este seminario web. Si esta información se vuelve demasiado incómoda para ustedes o si necesitan buscar ayuda en la línea directa de ayuda o hablar con su terapeuta o amigos antes de continuar escuchando esta presentación, por favor tengan en mente esta advertencia por su bien. Esta información es difícil y debe ser proporcionada ya que nos dirá cómo prevenir, ayudar y saber cómo se está abusando de una persona. Los objetivos de esta presentación son que qué es la violencia doméstica, las estadísticas sobre la violencia doméstica, los cinco tipos de violencia, el ciclo de la violencia, cuándo el abuso lleva a la adicción y la búsqueda de ayuda. Esta presentación definirá la violencia doméstica, VVD, y la violencia en la pareja y proporcionará estadísticas sobre la prevalencia de la violencia doméstica en los Estados Unidos. ¿Por qué las víctimas de la violencia permanecen en este tipo de relación? La violencia doméstica y la violencia en pareja no discrimina entre la situación socioeconómica, la raza o el origen étnico. La violencia doméstica y la violencia en la pareja son comportamientos aprendidos que son causados por la necesidad de poder y control sobre otra persona. Las víctimas de la violencia doméstica pueden recurrir a las sustancias para tratar de sobrellevar el dolor, la vergüenza y la culpa. Esto solo agrada el trauma porque puede conducir a la adicción y a los trastornos concomitantes. La semana pasada compartí mi experiencia con la violencia en las citas de adolescentes. Hoy compartiré mi experiencia con la violencia doméstica. He experimentado abuso emocional, psicológico, sexual y físico infantil. Esto me llevó a comportamientos negativos en los que empecé a beber y a usar drogas a los 12 años. Mis padres no entendieron por qué pasé por un cambio tan drástico de ser una niña tímida, respetuosa y tranquila a ser una adolescente enojada, conflictiva y irrespetuosa. Me casé a los 18 años con mi primer marido que me golpeó y violó. Caminaba constantemente sobre cáscaras de huevo sin saber con quién me encontraría a diario. Temía por mi vida. Escapé después de cuatro meses y eso solo aumentó su deseo de controlarme. Me perseguió e incluso intentó secuestrarme. Tuve que renunciar a un buen trabajo y esconderme constantemente para que no me encontrara. Me volví hipervigilante y paranoica. Las cosas se calmaron cuando él se enteró de que había dejado, de que yo me enteré de que él había dejado el estado. En ese momento estaba bebiendo mucho y usando drogas pesadas. Pesaba 80 libras cuando mi padre vino a visitarme en mi trabajo. A la edad de 21 años estaba cansada de mi vida y decidí intentar terminarla por tercera vez. Pero no tuve éxito porque alguien intervino. En 1993 conocí a mi marido número 2. No fui abusivo física o sexualmente, pero me usó. Tuvemos un hijo juntos. Perdí un segundo hijo y quedé embarazada de nuevo. Seguí creyendo que él se casaría conmigo, pero ya estaba casado. Me enteré de que estaba casado cuando su esposa me dijo que planeaban llevarse a mi hijo y criarlo en la República Dominicana. Me sorprendió mucho. Afortunadamente, mis padres se estaban retirando y se mudaron a Puerto Rico. Envié a mi hijo con ellos y los acompañé rápidamente dos semanas después de que mi hija naciera. Y era entonces una madre soltera de dos hijos. Afortunadamente, mis padres me ayudaron y en 1998 conocí a un número 3 que usó el abuso espiritual para controlarme. Una vez más, me encontré en otra situación de abuso. Volví a los círculos religiosos donde me oprimían las reglas de los hombres que me decían que me conformara con lo que Dios me había provisto. No iba a trabajar, era perezoso y quería que yo fuera como su silla vienta. Quedé embarazada y nos casamos. Me casé con él, aunque en el fondo sabía que era el mayor error de mi vida. Entonces, descubrí que mi padre estaba enfermo terminal. Cuidé de mi padre durante seis años. Nos arreglamos para encontrar el perdón y nos acercamos mucho. Mi padre falleció en 2002. Mantuve mi matrimonio número 3 durante ocho miserables años. Todos sufrimos en la pobreza. Y lo seguí hasta Pensilvania donde supe que había dejado embarazada a otra mujer. Llegué a mi límite y me divorcié. En ese momento, estaba harta de los hombres. Abusaron de mí verbal y mentalmente. Me hicieron creer que nunca era lo suficientemente buena y que yo era la que tenía todos los problemas. Abusaron emocionalmente al decirme que nunca sería y que no era lo suficientemente inteligente. Fui abusada financieramente, viviendo en extrema pobreza y escuchando de mi marido que yo nunca estaba satisfecha o contenta con lo que teníamos. Fui abusada espiritualmente con versículos de la Biblia que me obligaron a someterme a mi agresor y conformarme a este estilo de vida. Y por supuesto, el divorcio fue un pecado. Todo lo que me enseñaron fue distorsionado y pervertido por los hombres. En 2006, conocí a mi actual marido. El hombre que me ayudó a sanar, me mostró amor, me trató con respeto, me ama y también a mis hijos incondicionalmente. Hemos estado felizmente casados por casi 13 años. Lo llamo mi reventor. He estado en recuperación del alcohol y las drogas durante 27 años. Durante 13 años, he pasado por un proceso de sanación, compartiendo mi historia para dar esperanza a las demás. Así que vamos a la presentación. Mi primera pregunta es, ¿qué es la violencia doméstica? La Coalición Nacional contra la Violencia Doméstica define la violencia doméstica como la intimidación intencional, la agresión física, la agresión sexual y otros comportamientos abusivos como parte de un patrón sistémico de poder y control perpetrado por una pareja íntima contra otra. La violencia doméstica incluye la violencia física, la violencia sexual, las amenazas y el abuso psicológico o emocional. La frecuencia y la gravedad de la violencia doméstica varían drásticamente. La violencia doméstica es un patrón de comportamiento en el que una persona trata de controlar a otra mediante amenazas o el uso real de la violencia física, verbal o psicológica, o la agresión sexual y su pareja a su pareja actual o anterior. La violencia doméstica se entiende un acto o actos de violencia contra una persona con la que el autor está o ha estado involucrado en una relación. La violencia doméstica incluye cualquier otro delito contra una persona o propiedad o cualquier violación de un decreto contra la propiedad personal cuando se utiliza como método de control, coacción, castigo, intimidación o venganza contra la persona con la cual el autor está o ha estado involucrado. Por relación íntima se entiende que es una relación entre cónyuges, ex cónyuges, parejas no casadas, personas que son ambas padres del mismo niño, independientemente de que la persona haya estado casada o haya vivido junta en algún momento. La coalición nacional contra la violencia doméstica proporciona estadísticas. En los Estados Unidos, un promedio de 20 personas sufren violencia física por sus parejas íntimas cada minuto. Esto equivale a más de 10 millones de víctimas de abuso anualmente. Una de cada cuatro mujeres y uno de cada nueve hombres han sufrido violencia física grave por parte de su pareja. Violencia sexual y persecución con consecuencias como el miedo, el estrés postraumático, el uso de servicios para las víctimas, el contagio de enfermedades, el contagio de enfermedades de transmisión sexual. Y una de cada tres mujeres y uno de cada cuatro hombres han sufrido alguna forma de violencia física por parte de su pareja íntima. Una de cada siete mujeres y uno de cada cinco hombres fueron heridos por una pareja íntima. Una de cada diez mujeres fue violada por un compañero íntimo. No se dispone de datos sobre las víctimas masculinas. Una de cada siete mujeres y uno de cada dieciocho hombres fueron perseguidos. La persecución hace que el objetivo tema que él o alguien cercano a él sea asesinado o herido, asesinado o herido. La violencia doméstica prevalece en todas las comunidades y afecta a todas las personas, independientemente de la edad, la situación socioeconómica, la orientación sexual, el género, la raza, la religión o la nacionalidad. La violencia física suele ir acompañada de un comportamiento emocionalmente abusivo y controlador como parte de un patrón sistémico mucho más amplio de dominación y control. La violencia doméstica puede provocar lesiones físicas, traumas psicológicos e incluso la muerte. Las consecuencias devastadoras de la violencia doméstica pueden pasar de una generación a otra. Hay cinco tipos de violencia doméstica. Física, sexual, psicológica, financiera y espiritual. La violencia física o el abuso físico pueden describirse en términos generales como el uso o la amenaza de violencia física para controlar a otra persona, especialmente a un cónyuge o pareja íntima. La victimización de la pareja íntima se correlaciona con una mayor tasa de depresión y comportamiento suicida. Solo el 34% de las personas que sufren lesiones por parte de sus parejas íntimas reciben atención médica por sus lesiones. Entre los ejemplos de violencia física puede incluir los siguientes comportamientos violentos como Golpear, empujar, abofetear, pelear, dar patadas, asfixiar, peliscar, tirar del perio, golpear, agarrar, apuñalar, disparar, Encerrar a propósito a la víctima fuera de su casa, abandonarla en lugares peligrosos, Arojar objetos, destruir bienes, someter a la víctima a una dirección temeraria, amenazar con una arma, Negarse a ayudar a la víctima cuando está enferma o embarazada, cualquier restricción física, Cortarle el pelo a la víctima, utilizar un objeto para infligirle un castigo doloroso o intimidarla. El abuso sexual es una actividad sexual no deseada, en la que los autores utilizan la fuerza, Hacen amenazas o se aprovechan de las víctimas que no pueden dar su consentimiento. La mayoría de las víctimas y los autores se conocen y tienen una relación. Una de cada cinco mujeres y uno de cada 59 hombres son violados en la vida. El 9.4% de las mujeres en los Estados Unidos experimentan en sus vidas agresiones sexuales por sus parejas. Las víctimas de la violencia en la pareja íntima corren el riesgo de contraer el VIH y otras ITS debido a las relaciones sexuales forzadas y o exposición prolongada al estrés. Ejemplos de abuso sexual son Contar chistes homofóbicos contra las mujeres para humillar, intimidar o herir, Avergonzar, forzar el sexo, la violación, las caricias y los toques no deseados, el abuso ritual, las insinuaciones sexuales, las acusaciones de promiscuidad o infidelidad, Obligando a la víctima a vestirse más sexualmente de lo que se siente cómoda, Obligar a las víctimas a desnudarse o a realizar otros actos sexuales, Forzar el sexo mientras otros observan o utilizan objetos o después de palizas, Utilizar el sexo para negociar o negarlo como castigo o regulación. Esta es nuestra primera pregunta de investigación. ¿Qué porcentaje de personas que escuchan este webinar han experimentado violencia física grave durante su vida? ¿5%? ¿7%? ¿14%? ¿20%? Suponiendo que los participantes en el seminario web de hoy son representativos de la población general, Casi uno de cada cinco, casi el 20% de ustedes han sufrido o sufrirán lesiones graves por violencia doméstica durante su vida. En los Estados Unidos, un incidente de abuso físico por parte de un compañero doméstico Ocurre aproximadamente una vez cada tres segundos, menos del tiempo necesario que tomó a leer o escuchar esta oración. Abuso psicológico-emocional es una forma de maltrato en la que se utilizan palabras sistemáticamente para menospreciar, disminuir, culpar o manipular a otra persona de forma maliciosa. Debido a la violencia de parejas íntimas, se pierden un total de 8 millones de días de papeleo cada año. Esto equivale a 32,000 empleos a tiempo completo. Se estima que la violencia en la pareja cuesta a la economía estadounidense entre 5,800 y 12,600 millones de dólares anuales. Entre el 21 y el 60% de las víctimas de la violencia en la pareja han perdido su trabajo debido a los abusos. Entre 2003 y 2008, 142 mujeres fueron asesinadas y sustituidas por sus antiguos o actuales compañeros cercanos. Esto equivale al 22% de todos los homicidios en la fuerza de trabajo entre las mujeres. Aquí hay algunos ejemplos de abuso emocional. Ignorar emocionalmente o retención del afecto. Gritar por pequeñas acciones. Maldecir a las víctimas. Usar palabras humillantes. Criticar constantemente. O decirle a la víctima que es gorda, fea o estúpida. Decirle que no puede hacer ciertas cosas bien. Amenazar, acosar, aislar a los amigos y familiares. Prohibirle socializar, conducir, trabajar o tomar ciertas decisiones. Amenazas de suicidio o homicidio. Amenazar con abandonar o secuestrar a los niños llamando a los servicios sociales o a la policía. O de lastimar a los amigos de la familia y o las mascotas. Manipular con mentiras y contradicciones. Castigar negando afecto o aprecio. No estimular a la víctima para que construya su autoestima. Poca o ninguna comunicación. Culpar, humillar en público o en privado. Acechar, fijar plazos. Impedir que la víctima salga de su casa. Apagar o tomar los teléfonos celulares. Esconder y asciaves del auto. Impedir que la víctima vaya a un lugar espiritual para rezar. Abusar de una mascota. Destruir las cosas valiosas de la víctima. Y otras más. El abuso financiero es una táctica común utilizada para ganar poder y control en una relación. Esta forma de abuso es sutil o abierta. Pero por lo general incluye tácticas para limitar el acceso de las parejas a la información o los recursos financieros. Nuestra siguiente pregunta de la encuesta. El porcentaje de sobrevivientes de violencia doméstica que también sufrieron abuso económico es 35%, 75% o 99%? ¿Qué piensan? La respuesta correcta es el 99% y el 14% de las personas que contestaron en este webinario al vivo tenían razón. 99%, 99%. El porcentaje de sobrevivientes de la violencia doméstica que también sufrieron abusos económicos se sitúa entre el 94% y el 99%. Entre el 21% y el 60% de las víctimas pierden su trabajo debido a los abusos, lo que hace casi imposible la independencia financiera. Ejemplos de abuso financiero. Llevar un registro de los gastos y de los ingresos familiares. Denegar el acceso financiero. Sacar todo el dinero de una cuenta conjunta. Robar bienes o posesiones conjuntas. Retener dinero. Prohibir a la víctima a trabajar. Obligarla a pedir dinero. No permitir el acceso a ningún documento financiero. No permitir ninguna aportación a las decisiones financieras. No permitir ningún control o acceso a los estados financieros y documentos monetarios. Exigir recibos y el cambio exacto para las transacciones financieras. Arruinar el crédito de la víctima. Obligar a la víctima a trabajar mientras el abusador se niega a hacerlo. Exigir a la víctima que entregue todos los cheques de pago a su pareja. Impedir que la víctima consiga o mantenga un trabajo. Acosar a la víctima en el trabajo. Negarse a pagar la pensión alimenticia. Las víctimas de violencia doméstica no pueden abandonar a un compañero abusivo o pueden verse obligadas a volver con un compañero abusivo por razones económicas. Las víctimas de la deuda coercitiva pueden enfrentarse a enormes obstáculos para la autosuficiencia económica, incluida la lucha por encontrar un empleo o un lugar para vivir después de dejar a un abusador debido a la deuda y sus efectos perjudiciales en su calificación crediticia personal. El abuso espiritual suele distorsionar las escrituras para manipular egoístamente a otros bajo el disfraz de la espiritualidad. Por ejemplo, la Biblia enseña que la esposa debe ser sumisa y obediente, lo cual puede estar fuera de contexto para obtener el control sobre la esposa. De ahí el uso de las escrituras para manipular, controlar u oprimir. El uso indebido de la autoridad, como la Biblia o la tradición de la iglesia, para obligar a una persona a hacer cosas que no son saudables. La negación vigorosa o manipuladora de los sentimientos y creencias de una persona para la autopromoción del líder espiritual, según el libro que utilizo para proporcionar la terapia de grupo, remendar el alma, página 32. La violencia doméstica puede ser explícita o sutil. Acciones directas y explícitas como el asesinato, el vandalismo, el coche de las víctimas o las amenazas. O acciones directas sutiles como el uso de la propiedad o en el lugar de trabajo para cometer actos ilegales como el envío, la amenaza, el acoso con correos electrónicos y faxes abusivos. El uso del trabajo es la propiedad, por lo que viola órdenes de protección, como la de llamar a la víctima cuando esto ha sido prohibido por el tribunal. Y el uso de una tarjeta de agencia para hacer un seguimiento y acechar a la víctima. Así que hay una diapositiva que nos ayuda a entender el ciclo de abuso. Algunos tienen un ciclo de abuso de cuatro etapas. El ciclo de abuso se refiere a una pauta de aumento de la tensión, el abuso, el remordimiento y la reconciliación, que controla a la víctima de muchas personas que cometen y sufren violencia en las relaciones íntimas. Considerar la violencia íntima como algo cíclico nos recuerda que la pareja abusiva no usa la violencia solo una vez. Si alguien ha usado la violencia contra una pareja íntima una vez, es probable que la use de nuevo cuando se sienta incapaz de controlar a su pareja por otros medios. Las tácticas del abusador y la adaptación de la víctima cambian con el tiempo. Cada pareja tendrá su ciclo o patrón individual. Algunas relaciones no tendrán un periodo de luna de miel. Algunos perpetradores nunca utilizarán la violencia física. Algunas personas que son abusivas aumentarán la violencia severa rápidamente. Otros actuarán violentamente y reducirán o detendrán la violencia física con el tiempo. Señales de advertencia a la víctima. Hay comportamientos y actitudes que pueden indicar una relación abusiva. La presencia de cualquiera de estos comportamientos o actitudes no siempre significa que haya abuso en la relación. Pero una combinación o patrón continuo de estos comportamientos y actitudes puede deberse a una relación abusiva y insana. Por lo tanto, tener dificultad para centrarse en las necesidades de uno mismo. Ser pasivo, manipulador, sentirse avergonzado, culpable y inadecuado. Sentirse enojado, amargado y a la defensiva. Deprimirse o estar ansioso y experimentar pensamientos suicidas. Las formas en que podemos identificar los signos de abuso son Percibir moretones o laceraciones que pueden explicarse como accidentes. Percibir cambios en cualquier movimiento. Entonces, si una persona se está volviendo retraída, no muestra signos de emoción o aumenta los signos de emoción. Llora constantemente. Disminuye la comunicación verbal. La persona comienza a aislarse. La persona se asusta fácilmente vestiéndose de manera diferente. Como usar mangas largas en clima caluroso o incluso gafas de sol para cubrir las lesiones. Cambios notables en el maquilaje para cubrir las lesiones. Los posibles efectos incluyen miedo, ira, sensación de aislamiento, baja autoestima, pérdida de confianza y revitalización. Ahora, les mostraremos un video que les ayudará a entender el lavado de cerebro que ocurre en la violencia doméstica. Estás en inglés y voy a tratar de leer la traducción de lo que se pasa en inglés. ¿Por qué no te vas? Muchas personas que nunca han experimentado violencia doméstica no entienden por qué alguien que está siendo abusado permanece en esta situación. Algunas razones por las que las víctimas se quedan. Ningún sistema de apoyo. Miedo a perder la custodia de los niños. El abusador controla la oferta monetaria. La falta de acceso a los recursos. Las víctimas tienen 70 veces más probabilidades de ser asesinadas en las pocas semanas posteriores a su partida. Pero, una razón de la que rara vez se habla es la manipulación psicológica que ocurre dentro de una relación abusiva. El proceso de lavado de cerebro en la violencia doméstica. Hola. Encantado de conocerte. Y gusta cuando solo estamos nosotros. Hay demasiada gente aquí. Vale, vayamos a otro lado. ¿Quieres mudarte? Sí. Te amo tanto que solo quiero pasar cada minuto contigo. Paso uno. Ataque de la identidad. Control. Ataque al sentido de sí mismo. Esa falda es muy corta. ¿No crees? Amor, ¿por qué estás usando tanto maquillaje? Paso dos. Establecer la culpabilidad es una táctica efectiva en el control mental. ¿Dónde está mi cena? Sabes que me gusta mi cena caliente. Eres tan tonta. Pero, llegaste dos horas tarde. Lo siento mucho por reaccionar exageradamente. Te quiero. Yo también te quiero. Paso tres. La víctima está llena de culpa y vergüenza. La víctima comienza a tomar decisiones que son perjudiciales para el bienestar. Tengo que buscar el teléfono. Una vez más, esta es la tercera vez que me conmoviste. Tiene razón. He subido un poco de peso. El paso cuatro. Ponto de ruptura. Las técnicas de gas sliding se utilizan para empujar a las víctimas al límite de la gordura. Te mirando a este tipo en la cena. ¿Por qué me haces eso? Me haces parecer un tonto. Porque siempre necesitas atención para sentirte mejor contigo misma. Lo siento, pero no quiero perderte. Sabes que nadie te amará como yo. ¿Vas a trabajar así? Esa camisa es demasiado ajustada. ¿A quién estás tratando de impresionar? Nadie. Solo me gusta esta camisa. Posibilidad de salvación. El paso cinco. Clemencia y oportunidad. Así como la víctima literalmente no puede soportar más, el abusador ofrece indulgencia. Un pequeño acto de bondad. Las víctimas sienten un profundo sentimiento de gratitud completamente desproporcionado con el hecho. Espero que sepas que la razón por la que soy tan protetor contigo es porque te amo mucho. Lo sé. Le gusta. Pero somos amigos desde hace diez años y hasta tiene novia. No quiero que sigas hablando con él. Jesse, los celos no son amor. Las inseguridades de ello lo hacen sentir que necesita controlarte. Me llama tanto, por eso es tan protector conmigo. Nadie se ha preocupado por mí de esa manera. Paso seis. La compulsión de confesar a la víctima. Es extremadamente agradecida por un pequeño gesto entre abuso y manipulación. Comienzan a estar de acuerdo con las críticas. ¿Dónde estabas? Dejiste que estarías en casa hace tres horas. Te dije que estaba con los chicos. ¿Estás paranoica? ¿Quieres darme toque de queda? Tienes razón. Estaba siendo paranoica. Lo siento. Simplemente no me gusta que me interroguen. Nunca te mentiría. Paso siete. La canalización de la culpa. La víctima no sabe lo que ha hecho mal. Solo sabe que está mal. ¿Con quién hablaste en la cena? No confío en ti. Siempre necesitas atención. ¿Me animaste a salir con mis amigos? A tu mamá no le agrada la única forma en que vamos a hacer que esto funcione es si las personas que no creen en nosotros se quedan fuera de nuestra relación. No te aman como yo. Paso ocho. Paso ocho. Liberación de la culpa. Deshonja lógica. La víctima ha llegado a creer que ellos mismos no son malos, pero los sistemas de creencias que tenían estaban equivocados. La víctima puede escapar de la maldad adoptando los sistemas de creencias del abusador. Quizás sin mi esfuerzo más, pudo hacerlo feliz. Gran concierto. Sí, fue divertido. ¿Dónde estás? ¿Con quién fuiste a almorzar? ¿Por qué no contesta tu teléfono? Llámame. ¿Con quién estás? Está siendo una puta de nuevo. Por favor, llámame. ¿Está siquiera el trabajo? Llámame. Si no me llama, iré a su oficina. Quería sorprenderte y trajiste a las montañas, porque sé que llámame a las montañas. ¿Quién es? ¿Por qué contestas mi teléfono? ¿No confías en mí? Ella es una amiga. Estás loca. No puedo creer que hayas contestado mi teléfono. Si no puedes confiar en mí, esto no va a funcionar. Lo siento. Solo quiero que sepas que nunca he amado a nadie como te amo a ti. Eres la chica de mis sueños. Te amo tanto. Estas tácticas de lavado de cerebro son muy similares a las que se usan con los prisioneros de guerra o los miembros de una secta. En una situación de abuso doméstico, el proceso de lavado de cerebro se convierte en un ciclo y los pasos continúan repitiéndose. En el momento en que un abusador comienza a sentir que la víctima se está escapando de su control, volverá a asaltar su identidad. Esto comenzará el proceso de nuevo. Si se encuentra en una situación de abuso, busque ayuda. Abuso un poco de calidad. Y ahora sí hay un trabajo independence a las que se encuentran frente a las que se hacían. Abuso un poquito م Sé que este video era un poco largo, pero era una grande representación de cómo funciona con el perpetrador y de cómo se lleva tiempo convencer a la víctima de que se está volviendo loca. Utilizando técnicas manipuladoras para forzarla a creer que sólo está con él, que sólo él la ama, que nadie más podría amarla de la misma manera. E incluso la aislan de sus amigos y familiares y como dije, a la víctima le lleva mucho tiempo que se laven el cerebro para que crea todo lo que dice. Por lo que la violencia doméstica impacta en el desempeño laboral de nuestras víctimas. Las lesiones físicas pueden perjudicar la capacidad de realizar el trabajo y el abuso psicológico puede dar lugar a dificultades de concentración, rendimiento de la memoria, confusión, errores y faltar a reuniones y plazos. La capacidad de un empleado de progresar en el trabajo para recibir ascensos o aceptar nuevos retos puede verse obstaculizada si se le degrada en el hogar, si le dice que no puede cumplir los requisitos de un puesto mejor o si le hace sentir que de otra manera que no puede tener éxito. A veces el abuso tiene como objetivo destruir significativamente la capacidad de la víctima para mantener un trabajo. El 37% de las mujeres que sufren violencia doméstica informan que el abuso ha tenido un impacto en su desempeño laboral en formas de retrasos, ausencias del trabajo, retención del empleo o promociones de carrera. Un estudio de sobrevivientes de violencia doméstica encontró que las parejas abusivas acosan al 74% de las mujeres abusadas en el trabajo. Además, la violencia doméstica hizo que el 56% de las empleadas maltratadas llegaran tarde al trabajo al menos 5 veces al mes. El 28% se vieron forzadas a salir temprano al menos 4 días al mes. El 54% perdió al menos 3 días completos de trabajo al mes y al menos el 20% perdió su empleo. Aproximadamente 13,000 incidentes de violencia doméstica en el trabajo ocurren cada año, por lo que sucede en la relación. El abuso físico es generalmente no planeado y calculado. Puede tomar semanas o años antes de que haya una explosión física. Es un patrón de comportamiento que los abusadores utilizan para tener poder y control sobre sus parejas. Algunas personas que abusan pueden pedir disculpas y volverse más cariñosas después del abuso. Generalmente como una forma de manipulación. El ciclo es cada vez más tenso y la violencia seguida de lo que a veces se denomina como el período de luna de miel. El cual puede hacer más difícil que las personas que sufren abusos terminen la relación. Aquí con solo ver la rueda del poder y control, las agresiones físicas y sexuales o las amenazas de cometerlas suelen estar vinculadas a otros comportamientos abusivos. Los abusadores pueden actuar de forma normal en situaciones públicas o sociales. Puede que conozca a alguien que practique la violencia en el hogar, pero no muestra signos de ser un abusador en público. Aunque muchos abusadores se intoxican cuando se vuelven violentos, el alcohol y las drogas en sí mismos no son la causa del abuso. Y las investigaciones demuestran que los abusadores que están recuperando tienden a ser abusivos después de estar sobrios. Los abusadores golpean a la gente porque sienten la necesidad de dominar la relación. La persona maltratada puede ser exigente o pasiva y aún así ser agredida. Y es común que los maltratadores tiendan a culpar a su pareja por el abuso. La única persona que puede prevenir el abuso es la persona que está abusando. La persona que es objeto de abuso puede tomar medidas para protegerse o aumentar su seguridad, pero no puede impedir o detener a la otra persona que tenga un comportamiento abusivo. La violencia es un comportamiento que se aprende en familias abusivas, en el patio de la escuela, en los medios de comunicación y en muchos otros comportamientos sociales violentos. Y una nota de esperanza es que el comportamiento violento también puede ser desaprendido. La gente que cree que la violencia es un comportamiento aceptable también puede aprender que no lo es. ¿Quién es abusado? Hombres y mujeres son abusados. El 85% de las víctimas de la violencia doméstica son mujeres. El 15% son hombres. El abuso puede ocurrir tanto en las relaciones heterosexuales como en las homosexuales. Y se abuso de personas de todas las culturas, de todas las edades, todos los grupos étnicos, de todas las clases sociales, de todas las creencias y todos los niveles de educación. Los niños que son maltratados en hogares donde una pareja agrede a la otra, tienen mayor riesgo de que el agresor también abuse de los niños en el hogar. Los adolescentes también pueden estar involucrados en relaciones de citas abusivas. Los miembros de la familia que son ancianos también sufren abusos. En 2001, alrededor del 10% de los ancianos de los Estados Unidos fueron víctimas de abusos. Y casi dos tercios de los abusadores son miembros de la familia. Entonces, ¿cómo es un agresor? Pueden ser fuertes, hombres o mujeres, de todos los estratos socioeconómicos, mezquinos, enojados, amables, indescritibles, o tal vez ninguna de estas cosas. Las personas que son abusivas provienen de todos los ámbitos de la vida y representan una amplia gama de comportamientos y motivos. Las personas que abusan son personas de cualquier edad, sexo, raza, nivel de ingresos, educación, religión y ocupación. Los incidentes de violencia doméstica y las relaciones entre gays y lesbianas son aproximadamente el mismo porcentaje que en las relaciones heterosexuales. ¿Por qué alguien abusa? La razón por la que una persona abusa puede ser compleja. Es una mezcla de factores psicológicos y culturales. La mayoría de los abusadores son celosos hasta el punto de intrometerse en todos los aspectos de la vida de su pareja. Pero siguen sin estar seguros del amor y la lealtad de su pareja. Muchos abusadores son muy encantadores, tranquilos y controlados cuando no están siendo violentos. Han aprendido a ser así porque les permite conseguir lo que quieren y escapar de situaciones que pueden tener consecuencias negativas para ellos. La mayoría de los abusadores creen que la violencia los libera o los corrige. El uso de la violencia a menudo le da al abusador una sensación de control cuando se siente fuera de control. Muchos abusadores son incapaces de identificar la mayoría de sus sentimientos excepto la ira. Normalmente el abusador convierte la tristeza, el miedo e incluso la alegría en ira. Las personas que son abusivas creen que no han hecho nada malo, que no serán atrapados, que pueden salirse con la suya y que las consecuencias serán ligeras. Mientras que muchas personas que son abusivas aman a sus parejas y no quieren usar la violencia, otras no aman a sus parejas y se sienten cómodas usando la violencia y el abuso. Tampoco les importa si las razones para quedarse o dejar a su pareja varían. Al igual que las técnicas que utilizan, desde gritar, empujar, golpear y pagar hasta usar armas. Las personas que son abusivas también utilizan el buen comportamiento como una técnica para conseguir lo que quieren. Pueden comprar regalos y decir, lo siento. O llorar después de haber abusado o incluso prometer que detendrán la violencia o irán a terapia. El buen comportamiento y el comportamiento abusivo y violento suelen desarrollar un patrón cíclico a lo largo del tiempo. Cada persona tiene un patrón diferente después de varios incidentes de violencia que la pareja abusiva puede describir y en cierta medida predecir el patrón. A menudo se piensa que la ira y las palizas están relacionadas, pero no necesariamente. La ira es una emoción ni buena ni mala. La agresividad o las copizas es un comportamiento entre las muchas opciones de comportamiento que una persona tiene en respuesta a la ira. La violencia no es tanto una cuestión de ira, sino de control sobre otra persona. Una persona puede involucrarse en la violencia sin estar enfadada, por ejemplo, desde un lugar de miedo o inseguridad. La violencia se produce por la profunda creencia de que alguien tiene el derecho de controlar a otra persona. Características que pueden ayudar a identificar un posible abusador. Aunque no haya un solo comportamiento o tipo de personalidad que defina a una persona que abusa, sino que hay una combinación de factores y comportamientos que a menudo se caracterizan por hombres y mujeres abusivos. Igualmente importante es que muchas personas que abusan nunca se vean a sí mismas o a su comportamiento como violencia o abuso. El individuo abusivo puede haber sido testigo de la violencia de sus padres cuando era niño, informar de que fue abusado física o psicológicamente cuando era niño, tener un fuerte deseo de control, tener un locus de control externo, culpar a otros por sus problemas, no esperar o aceptar la responsabilidad o las consecuencias de sus acciones, minimizar y negar el abuso, y creer que él o ella es una víctima y que su pareja ha provocado o causado el abuso. Tienen un bajo o pobre control de sus impulsos, pierden la paciencia con frecuencia, y más fácilmente de lo que parece necesario. Pueden tener una baja autoestima, estar emocionalmente aislado, ser emocionalmente dependientes de sus parejas, tienen prejuicios contra otras personas, violencia contra ex parejas, pueden no tener la sensación de violar los límites de otra persona, y tienen una tolerancia limitada a la frustración, tienen poca capacidad para manejar el estrés, sienten culpa o remordimiento, beben alcohol o consumen drogas en exceso, presionan para que se involucren y comprometan rápidamente, demuestran una cantidad inusual de celos cuando su pareja no está con ellos, experimentan depresión, falta de resolución de conflictos, parece tener una personalidad dual, alternando entre la ternura extrema y la agresividad extrema, tiene un sentido de exageración sobre su crueldad o bondad, convierte la pena en ira, es incapaz de confiar, consolar, escuchar o tener empatía. Algunos abusadores pueden tener expectativas de creencias, de pensamientos rígidas y pueden creer en la supremacía masculina y en el estereotipo de la dominación masculina en la familia. Las mujeres que son abusivas caen en varias categorías de defensa propia, actúan por miedo, incidentes mutuamente violentos, predominantemente agresivas en promedio, ira, represalias, antes del abuso, víctima, trastorno de estrés postraumático, miedo debido a los flashbacks. ¿Y por qué se queda la víctima? La presión de la sociedad, los antecedentes culturales y las creencias religiosas, el miedo a perder la custodia de los hijos, la desesperación financiera, la vergüenza y la culpa. Las dificultades para salir de una situación de abuso son muy difíciles y una víctima de violencia doméstica no permanece en la relación porque disfruta del abuso. Son principalmente circunstancias y factores que influyen en una decisión difícil y en los actos de salir de una relación de abuso. Cuando una víctima deja una relación abusiva, tiene un 75% más de probabilidades de ser asesinada por su pareja. El abuso tampoco termina siempre cuando ella o él deja la relación. ¿Hay muchas barreras posibles para que una víctima salga de una situación de abuso? ¿El miedo a perder su casa, su propia vida y la de sus seres queridos? Por ejemplo, los niños, los amigos de la familia y incluso las mascotas. ¿Temen que nadie les crea ya que el abusador aparece ser una buena persona en público? ¿Temen que el abusador se lleve a los niños o llame a los servicios sociales? ¿Temen que el abusador lo encuentre? ¿Temen que siempre esté mirando por encima de su hombro? ¿Temen que la policía lo arreste y se lleve a los niños? ¿Temen que los deporten o que los amenacen con deportarlos si son inmigrantes indocumentados? ¿Temen que el abusador exponga a la víctima a los amigos de la familia, los vecinos y los empleadores? ¿Temen que la víctima pueda sufrir represalias o la pérdida de los cuidados necesarios si es una persona discapacitada que está siendo abusada por un cuidador? ¿Temen que el abusador niegue el abuso cuando se le pregunte al respecto? ¿Y que otros culpen a la víctima y piensen que está loca? ¿Temor de sobrevivir por su cuenta porque la víctima tiene baja autoestima? ¿Poca confianza en sí misma y poco poder personal? Muchos abusadores tratan de controlar a sus parejas haciendo hincapié en su incompetencia y afirmando repetidamente que su pareja sería incapaz de actuar de forma independiente porque las mujeres suelen definirse por el éxito o el fracaso como esposa o madre cuando las cosas no van bien en el hogar pueden asumir la responsabilidad de la relación problemática y sentir baja autoestima miedo a perder la condición social o socioeconómica La víctima no se va debido a la frecuencia y la gravedad del abuso El abuso es impredecible puede ocurrir con frecuencia en periodos cortos o solo de vez en cuando El abusador puede prometer a la víctima que este será el último incidente y la víctima quiere creer que esto es cierto y que las cosas serán como al principio de su relación El abuso puede reducirse al mínimo si no es objeto de malos tratos físicos Puede que no considere la situación lo suficiente grave o mala para irse Otro obstáculo para la salida de la víctima puede ser la vergüenza y la culpa La víctima no cree que nadie le crea o entienda o se pregunte cómo llegó a tener una relación de este tipo y le preguntan por qué no se ha ido todavía La familia o los amigos culpan continuamente a la víctima del abuso preguntándole por qué por qué no te vas o por qué le hiciste enfadar tanto El abusador le dice a la víctima de que el abuso es su culpa y la víctima lo cree El abusador no fue abusivo al principio así que debe ser su culpa debe ser culpa de la víctima La víctima cree que puede hacer que el abusador deje de hacerlo anticipándose a todas sus necesidades y cumpliendo estas exigencias La familia y los amigos se enfadan con la víctima por permanecer en la relación y le retiran su apoyo La víctima se siente aún más aislada y sola y cree que no tiene a nadie y se avergüenza de algunas cosas que ha hecho o se ha visto obligada a hacer en la relación ¿Qué normas sociales religiosas o culturales animan a una mujer a quedarse? Las mujeres son consideradas salvadoras porque pueden arreglar al agresor La esposa debe depender financieramente de su marido Como mujer hispana esa fue una de las cosas que me dijeron y creí por un tiempo La identidad de una mujer depende de su estado civil y los hombres son vistos como cabezas de la familia lo cual era definitivamente una creencia espiritual religiosa que había estado en mi cabeza durante muchos años Y por qué si quedan los hombres Son fuertes y pueden soportarlo Asumen que las cosas mejorarán si son pacientes y prestan atención a sus necesidades necesidades de la de la abusadora Pueden tener miedo de perder sus hijos y posesiones en casa y creen que si solo trabajo duro en la relación mejorará Ahora vamos a hablar de uso de sustancias Los sobrevivientes de traumas tienen más probabilidades de abusar de las sustancias debido a la reacción y a las intensas emociones que produce el trauma como la vergüenza la culpa y el aislamiento la impotencia y la desesperanza el aumento de la agitación y la irritabilidad el aumento de la ansiedad y la depresión En un artículo sobre la ansiedad y la depresión publicado en 2010 por Corey y asociados informaron que se sabe que las experiencias traumáticas en la vida como el abuso sexual y físico así como el abandono aumentan considerablemente el riesgo de que se produzcan diversos trastornos psiquiátricos en la edad adulta se ha demostrado ampliamente que los traumas de la infancia comprometen la estructura y la función neuronales lo que hace que un individuo sea susceptible de sufrir más tarde déficits cognitivos y enfermedades psiquiátricas como la esquizofrenia la depresión grave el trastorno bipolar el trastorno de estrés postraumático y el uso indebido de sustancias en particular se ha establecido claramente el vínculo entre la exposición a un trauma y el uso indebido de sustancias la experiencia traumática temprana puede aumentar el riesgo de trastornos por consumo de sustancias debido a los intentos de automedicación para atenuar los estados de ánimo asociados a la respuesta no regulada al estrés biológico la sociedad internacional de estudios sobre el estrés traumático afirma que la relación entre el abuso entre uso de sustancias y la investigación sobre el trauma demuestra un fuerte vínculo entre la exposición a eventos traumáticos y los problemas de uso de sustancias muchas personas que han sufrido abuso infantil víctimas de crímenes guerras desastres u otros eventos traumáticos usa un alcohol o las drogas para aliviar y sobrellevar el dolor emocional los malos recuerdos los problemas de sueño la culpa la vergüenza la ansiedad o el terror las personas con problemas del alcohol o drogas son más propensas a experimentar eventos traumáticos que aquellas que no los tienen muchas personas se encuentran en un círculo vicioso en el que la exposición a acontecimientos traumáticos produce un aumento del consumo del alcohol y drogas lo que lleva a un consumo aún mayor de sustancias y así sucesivamente convirtiéndose en un ciclo que muestra cómo los acontecimientos traumáticos y el consumo de sustancias suelen ocurrir juntos por ejemplo los trastornos relacionados con el trauma con el trastorno como el trastorno de estrés postraumático y la depresión suelen producirse entre personas con trastornos de uso de sustancias y viceversa así que esto lo proporciona el NIDA el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas y es un escáner cerebral que muestra un cerebro sano un mes después de consumir cocaína y cuatro meses después de consumir cocaína y por qué las personas consumen drogas esto también es proporcionado por NIDA y es solo una ilustración de cómo funciona un circuito de recompensa del cerebro en las vías de la dopamina y puede ser conectado y correlacionado con la ingesta de alimentos y el uso de drogas ¿Por qué la gente usa drogas? En general la gente usa drogas por algunas razones entre ellas para sentirse bien las drogas pueden producir intensas sensaciones de placer y a la euforía inicial le siguen otros efectos que varían según el tipo de droga utilizada por ejemplo con estimulantes como la cocaína el consumo va seguido de sentimientos de autoconfianza poder y aumento de la energía en cambio la euforía causada por los opioides como la heroína va seguida de sentimientos de relajación y satisfacción estas personas usan drogas para sentirse mejor algunas que sufren de ansiedad social estrés y depresión empiezan a usar drogas para tratar de sentir menos ansiedad el estrés puede desempeñar un papel importante en el inicio y la continuación del consumo de drogas así como en la recaída de los pacientes que se recuperan de la adicción algunas personas se sienten presionadas para mejorar su concentración en la escuela o en el trabajo o sus habilidades y deportes esto puede desempeñar un papel en el intento de consumir o continuar el consumo de drogas como medicamentos de venta con receta estimulantes o cocaína otros usan drogas solo como parte de la curiosidad y la presión social a este respecto los adolescentes corren un riesgo especial porque la presión de los compañeros puede ser muy fuerte los adolescentes son más propensos que los adultos a actuar de forma arriesgada o audaz para impresionar a sus amigos y mostrar su independencia de sus padres y de las reglas sociales El consumo de alcohol o drogas puede proporcionar una distracción y un alivio temporal a las personas traumatizadas que pueden estar sufriendo problemas muy serios e incluso debilitantes en muchas áreas de sus vidas incluyendo pensamientos sentimientos comportamientos experiencias corporales relaciones con ellos mismos y con los demás Sin embargo este alivio es solo temporal y el uso de sustancias para reducir los síntomas puede ser perjudicial El abuso de sustancias reduce la capacidad de una persona para concentrarse y ser productiva en el trabajo y en la vida en general para dormir y relajarse y para hacer frente a recuerdos traumáticos y expresar factores estresantes El abuso de sustancias puede aumentar la anestesía emocional el aislamiento social la ira la irritabilidad y la sensación de estar en guardia o vigilante Este es un video que explica cómo funcionan las drogas y los circuitos de recompensa en el cerebro No tendremos tiempo de verlo pero estará en la presentación y habrá un enlace si quieres verlo más tarde Los trastornos concomitantes incluyen la depresión el estrés postraumático y la ansiedad La ansiedad implica estados emocionales intensos que resultan en un miedo y una preocupación excesivos y persistentes Para los sobrevivientes de un trauma la ansiedad puede estar asociada con un profundo temor de que el abuso vuelva a ocurrir Algunos sobrevivientes pueden sentir un intenso temor de salir a luz pública y encerrarse en sus casas Otros pueden experimentar otro problema de salud mental asociado con la ansiedad conocido como ataques de pánico Los ataques de pánico son oleadas intensas y abrumadoras de ansiedad y miedo que provocan reacciones fisiológicas como la aceleración de los latidos del corazón y la dificultad para respirar El trastorno de estrés postraumático es una condición de salud mental desencadenada por un evento traumático Los sintomas pueden aparecer meses o años después del trauma Los sintomas comunes incluyen flashbacks pesadillas y estrés intenso cuando se presentan imágenes sonidos u olores que desencadenan recuerdos del trauma y reacciones corporales cuando se recuerda el trauma La depresión puede describirse como un sentimiento persistente de profunda tristeza Los síntomas comunes incluyen periodos prolongados de tristeza sentimientos de desesperanza crisis inexplicables e incontrolables de llanto pérdida o aumento significativo de peso letargo apatía emocional o falta de interés y placer en actividades previamente disfrutadas La depresión puede tener un impacto negativo en el funcionamiento cotidiano de una persona y puede dar lugar a un rendimiento escolar o laboral deficiente así como problemas con las amistades y las relaciones por lo que los tratamientos para la ansiedad pueden ser la terapia cognitivo conductal que es un ejemplo de un tipo de psicoterapia que puede ayudar a las personas con trastornos de ansiedad El tratamiento de la depresión puede realizarse en combinación con medicamentos y psicoterapias como la terapia cognitiva conductal la terapia interpersonal y la terapia de resolución de problemas El tratamiento para el TEPT también se puede hacer en combinación con la medicación y la terapia ambas trabajando en conjunto con el terapeuta Otro tipo de terapia que puede ayudar es la terapia de exposición que ayuda a las personas a enfrentar y controlar sus miedos La reestructuración cognitiva ayuda a la gente a encontrarle sentido a los malos recuerdos y particularmente yo he descubierto que la EMDR la terapia de desensibilización y el reprocesamiento de los movimientos oculares personalmente me ha ayudado en mi terapia Entonces ¿Cómo podemos ayudar a una persona maltratada? Lo primero y más importante es creer en su historia no minimizar el peligro no mantenerlos dentro de sus estándares no recomendar la terapia de pareja y no decirles que se vayan No son la causa de la violencia Merecen amor y respeto Pueden recuperar el control de sus vidas Y vale la pena el cambio El abuso ha roto el pacto matrimonial No intentes arreglarlo Solo escucha y apóyalos Proteger su confidencialidad Aceptar sus decisiones y elecciones Animarles a pensar y tener un plan de seguridad Defenderles y proporcionarles recursos Y la siguiente diapositiva se ofrecen recursos de la línea nacional de violencia doméstica La alianza nacional latina para la eliminación de la violencia doméstica Las redes nacionales de violencia doméstica Y los proyectos de la coalición nacional contra la violencia doméstica y la justicia para las mujeres maltratadas Muchas gracias por escuchar esta presentación y ahora vamos a empezar la parte de preguntas y respuestas Entonces comenta a Maxine Henry voy a dejar en la página de esta que es informaciones de contacto de UATTC Entonces comenta Maxine Henry Bueno eso fue absolutamente increíble En primer lugar me gustaría hacerme eco de algunos de los comentarios y cumplidos que se han insertado en el cuadro de chat durante la última hora y media y les felicito por su valentía y voluntad de compartir su historia para ayudar a otros en esta situación Así que muchas gracias Glory por todo eso Queremos comenzar con algunas preguntas que he hecho y empezamos con esta de George que pregunta ¿Quieres saber qué es Guest Lightning? Guest Lightning es cuando usa técnicas tácticas específicas de manipulación mental para exacerbar una situación Así por ejemplo el perpetrador está constantemente diciendo que es tu culpa que no puedes hacer nada bien que te culpe por el abuso Así que el Guest Lightning es en realidad cuando la víctima comienza a gritar y a tratar de explicar cuál es su situación Y Maxine comenta Sí, es como la gasolina y el fuego Y la señora Gloria dice exactamente sí Emily quiere saber cuáles son las mejores formas de apoyar a los amigos o familiares que están en una relación abusiva alguien que conocemos alguien cercano y a quien amamos Escúchalos escúchalos cada vez que te llamen y no les aconsejes que se vayan darles referencias para hablar con alguien que puede defenderlos envíalos a terapia si eso es lo que quieren no terapia de pareja sino a terapia individual para la víctima trata de hacer un plan de seguridad con ellos para que haya una hoja de seguridad en la que puedes anotar los números de teléfono importantes empieza a guardar los documentos número de seguro social pasaportes documentos importantes que serían difíciles de conseguir cuando planeas irte luego empieza a ayudarlos a prepararse y definitivamente estar ahí para ellos esto es lo más importante gracias para esas herramientas tangibles que podemos usar para aquellos con los que ya estamos cerca y me encanta esta idea de ayudarles a reunir documentos que definitivamente necesitan cuando escapen y Gloria comenta es difícil encontrar el número de seguro social o el certificado de nacimiento o el pasaporte después de que nos vayamos Madeline quiere saber si puede darnos información sobre el abuso emocional y cómo afecta la violencia doméstica contra la pareja entonces el abuso emocional a diferencia del abuso físico es donde se puede ver la nariz morada de la víctima o si tiene un brazo roto o algo así es intierno por lo que es algo que funciona en el cerebro el perpetrador manipula la mente de la víctima para que después de un tiempo la persona llegue a creer que realmente lo que está diciendo y ha dicho durante el tiempo que han estado juntos he descubierto que el abuso emocional tarda mucho más tiempo en curarse más que el abuso físico porque son esas grabaciones en nuestras mentes que no somos lo suficiente buenas no sabes cocinar bien no sabes vestirse te has maquillado demasiado eres fea eres tonta cosas que están constantemente en nuestras mentes pero cuando hablo con un cliente que ha pasado por eso siempre le digo viste la película una mujer hermosa pretty woman hay una escena en la que ella está en la cama con Richard Greer y él le dice eres inteligente eres capaz de hacer tantas cosas y su respuesta es que las cosas malas son más fáciles para ella y honestamente el abuso emocional en el abuso emocional crees las cosas malas porque se han repetido constantemente en tu mente hasta que realmente las crees y comenta Maxine eso es genial así que la siguiente pregunta tiene un pequeño comentario antes de la pregunta y gustaría saber si puede explicar un poco sobre cómo su relación actual le ha ayudado a sanar la última vez que mencionó los derechos de su cóngel y ella piensa que podría ser importante destacar lo que la relación le ha ayudado a sanar para que el concepto del salvador blanco no se perpetúe en nuestra cultura latinx porque usted habrá oído que mejorar la razón ha sido una frase perdón mejorar la raza ha sido una frase común en nuestra comunidad y es importante señalar que no es la respuesta a las relaciones de violencia doméstica ya que usted misma mencionó que la violencia doméstica ocurre en todos los grupos étnicos soy una persona religiosa creo que Dios responde a las oraciones y por eso después de renunciar a los hombres elegí no salir con ningún hombre hispano porque todos mis anteriores abusadores eran hispanos no quiero decir que los hombres hispanos sean malos no estoy diciendo eso y quiero dejarlo muy claro hay muchos hispanos buenos pero elegí a un hombre blanco porque él se enamoró de mí primero no fui a buscarlo él me encontró y no quiero decir que tener la relación mestiza y nuestro matrimonio nos causó dificultades porque soy puertorriqueña me gusta mi música latina me gusta mi comida española y él es muy blanco y no le gustan las especiarias y no le gustan las cosas diferentes así que ha sido una trayectoria pero en lo que me concentro es en la forma en que me trató su capacidad de identificar que necesitaba ayuda y en primer año de nuestro matrimonio me envió a terapia porque vio que necesitaba ayuda y por lo tanto terapia junto con una persona que me ama me demostró que merezco amor que no soy estúpida que soy inteligente y que soy una mujer hispana capaz y esta combinación fue lo que me ayudó en mi proceso de sanación entonces Maxini comenta no se trata de la etnia o la raza sino del comportamiento la personalidad que crea confianza gracias por eso chicos fue una pregunta interesante café le gustaría saber si cree que sería apropiado mostrar este seminario web a alguien en una situación de violencia doméstica que tiene problemas para ver que está en este tipo de posición entonces Gloria dice depende de donde estén en primer lugar creo que el primer video que mostré es una gran representación de cómo funciona la violencia doméstica y si decides mostrarlo quédate con ellos y hazles saber que si cualquier de estas cosas están provocando mucha incomodidad puedes parar en cualquier momento y ellos pueden verlo cuando estén listos no todo el mundo está listo para ver la realidad tal como es cuál es la razón para no aconsejar a alguien que se vaya como he estado trabajando con víctimas de la violencia doméstica y he prestado muchas de mis razones en este seminario web pero creo que la razón más importante es que la persona tiene que estar lista para irse y si la persona no está lista para irse terminará volviendo hay hay una estadística que dice que la víctima regresa a su abusador siete veces cuando y durante el proceso de salir de una situación de abuso para una persona espiritual o religiosa se necesitan 13 veces para dejar la relación así que la persona tiene que estar preparada y no porque otros hayan hablado con la persona tiene que irse ellos mismos tuvieron que buscar recursos para aprender sobre la situación e incluso buscar terapia así que podrías tener más estrés si las estadísticas muestran que también siente miedo porque después de que se van es cuando se producen la mayoría de las lesiones e incluso la muerte así que hay una pregunta interesante ¿cómo puede sugerir que trabajemos con CPS o servicios de protección infantil cuando ven a una víctima como fallando en la protección de los niños y la ven como abusando de los hijos tal como si ve al abusador ¿cómo podríamos trabajar con esas otras agencias entonces ¿cómo se supone debo informar todas sospechas de abuso y negligencia infantil lo cual es muy difícil cuando se trabaja con una víctima de violencia doméstica la violencia o el abuso es un comportamiento aprendido y después de un tiempo la víctima está cansada de ser abusada así lo que hace es convertirse en un abusador y por lo tanto identificar que la víctima se está comportando de esa manera puede ayudarla a entender lo que está haciendo definitivamente estoy ofreciendo terapia familiar a la víctima y a los niños separados del perpetrador y reconociendo y comprendiendo que la víctima está en esta situación no sabemos cuánto tiempo hace que fue perpetrada o si hubo abuso infantil o que otros tipos de abusos por haber sufrido y así las víctimas llegan a un punto en el que se cansan de ser abusadas y proyectan su ira en sus hijos pasé por esto yo misma y durante mi proceso de sanación me senté con mis tres hijos adultos y les pedí que me perdonasen por las cosas que hice y que ni siquiera sabía que estaba haciendo muchas personas no entienden la violencia doméstica y quieren separar inmediatamente al hombre de los niños y se necesita mucha educación con el consejo de protección de los niños y incluso con las autoridades bueno este es el final había más preguntas pero que no tuvieron tiempo de responder a todas las preguntas y tal vez que van poner más preguntas y respuestas en la página de web y aquí entonces está la información de contacto de la presentadora y Maxine comenta una vez más solo quiero agradecer por todo que ha hecho por nosotros Gloria es una increíble mujer tan poderosa por ser capaz de usar su historia para el bien de sí misma o de su familia y de otros en su comunidad así que gracias a todos por sintonizarse ahí el enlace de avaliación de satisfacción para los que pueden completarla y así terminamos este seminario web muchas gracias por participar y tengan un buen día